Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y el mundo rojo se pone más rojo que nunca porque ya lo hemos dicho, amigos nuestro querido David Gómez ha hecho unas afirmaciones que seguramente quiera responder Doña Arancha Cabello pero antes déjenme presentar a nuestro querido Fran Trejo, buenas noches, Don Fran, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Don Jesús Ángel? ¿Cómo estamos? Deseando escuchar las afirmaciones de David Gómez Por supuesto, a ver qué es lo que ha dicho Don David Bueno, primero voy a presentar a Doña Arancha Buenas noches, Don Arancha Buenas noches, aquí estoy esperando impaciente saber lo que ha dicho Don David Pues amigos, sin más sin más preámbulo le damos la palabra al protagonista de todas estas afirmaciones Bueno, yo como he dicho antes Don Jesús Ángel dice, oye, esto cuando llegue a Arancha pues se lo dices a Arancha Yo en el análisis que he hecho anteriormente he dicho que en Galicia Vox lo único que ha hecho ha sido estorbar esa es la frase que he dicho entonces claro, pero es mi opinión dicho con todo el respeto y sin acritud y sin acritud con el respeto y cariño que la tengo a Doña Arancha pero es la opinión que creo que lejos de conseguir nada han llegado tarde a las elecciones han llegado sin candidato han llegado congresca interna y lo único que han hecho ha sido coger 20 y tantos mil votos que eso ha supuesto desde mi punto de vista la pérdida de dos escaños del Partido Popular Pues han sido 32 mil votos que no está nada mal Peor todavía Y Vox es absolutamente necesario porque las políticas desgraciadamente del PP no solamente en Galicia sino en España pues se parecen muchísimo a las políticas socialistas y entonces nosotros representamos a ese sector de la población que se está defendiendo con uñas y dientes de la Agenda 2030 con políticas realmente nacionales patriotas y eso desgraciadamente el PP hace mucho tiempo si es que lo tuvo alguna vez lo perdió Entonces vosotros creéis o la gente afina al PP piensa que los 32 mil votos se los ha quitado el PP Vox, no es cierto Vox tiene un voto un voto muy muy fiel porque realmente representamos una parte del espectro político que no estaba representado en España y era un voto que se iba a la abstención y yo creo sinceramente que esos 32 mil votos jamás hubieran votado al PP jamás estorbar pues bueno es la sensación que tienen los partidos que siempre han gobernado porque consideran que el electorado es suyo y si no les votan a ellos dentro del espectro político que consideráis vosotros que bueno pues que podemos compartir yo no que ya hace tiempo que no estoy en el PP al final resulta que sigo afileado pero que hace muchos años que ya no se patrimonializa el voto pero yo creo que esos votantes solamente votan a Vox sabía yo don Jesús que no se iba a entender vamos a continuar atención a esta noticia balapalo del Supremo a Sánchez tumba el traspaso de las competencias de tráfico de la Guardia Civil a Navarra la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo ha anulado el real decreto de 4 de abril del gobierno de Pedro Sánchez para el traspaso de funciones y servicios de la administración del Estado a la comunidad foral de Navarra en materia de tráfico y circulación los magistrados concluyen que no cabe emplear un real decreto de traspaso para atribuir una competencia no reconocida a Navarra añade el tribunal que esas competencias podrán asumirlas por Navarra pero o bien reformulando la Lorazna o bien mediante una ley orgánica del artículo 150.2 de la Constitución tenemos al otro lado de Sky a Samuel Vázquez buenas noches don Samuel ¿cómo está usted? Buenas noches a todos un placer pues un auténtico varapalo para Sánchez y sus pactos con los filoterroristas de intentar echar la guardia civil de Navarra si lo hace no lo puede hacer por un real decreto sino por una ley orgánica o por según indica la Constitución ¿no? bueno un auténtico varapalo en términos de comunicación mediático sí varapalo real ¿de quién estamos hablando? es decir este intento de traspaso es made in Marlaska y es made in Sánchez made in este gobierno no tiene un respeto por nada ni por la selección de poderes ni por nada han hecho cosas más graves que esta y no han tenido no han tenido ninguna responsabilidad ni han asumido ninguna responsabilidad probablemente en términos de falta de respeto a la democracia el peor gobierno de un país europeo desde la segunda un país democrático europeo desde la segunda gana mundial si exceptuas los gobiernos títeres de Moscú del otro lado del telón de acero ¿no? entonces llevan ya intentando sacarlos de ahí años que iba a subir a la ciudad con el Tribunal Supremo lo sabía todo el mundo como ha explicado José Mapallejo el vicepresidente de la Secretaría que ha estado muchos años en tráfico vicepresidente apreciaba el siglo XXI el tribunal se iba a se iba a dictar sentencia en estos términos lo sabía todo el mundo pero también yo creo que sabe todo el mundo que les va a dar lo que haya dicho de su pleno y ya inventarán un camino a saltarse el poder judicial es decir si los doscientos y pico compañeros de la Guardia Civil de Tráfico de Tallinn Navarra les tienen que sacar de ahí comisiones de servicio doscientos y pico comisiones de servicio los sacarán siempre que necesiten una acción para gobernar la ejecutarán y les da igual el sistema de la ley la separación de poderes darte cuenta de que han intentado echar a la Guardia Civil de allí a través de un real decreto a través de un real es decir se han juntado los ministros que no sé cuántos son 15 o 20 lo que sean un pito de amigos y ya han decidido algo para lo que siquiera tenían competencia es decir han excedido todos los límites si tienen tiempo ejecutarán su plan Bueno vemos también que continúa la polémica sobre todo en el Estrecho de Gibraltar esa polémica por la disolución del grupo de élite de la Guardia Civil recientemente han salido noticias que justo cuando la DEA empezaba a investigar el tráfico de cocaína que llegaba que dejaba de llegar por Galicia empezaba a llegar por Marruecos pues justo cuando la DEA empezaba a investigar esa llegada de la cocaína por Marruecos Marlaska automáticamente fue y acabó con ese grupo de élite estas nuevas informaciones lógicamente ya empiezan a hablar a las claras de que Marruecos según los datos y luego los informes que luego veremos empieza a parecerse más a un narcoestado que un estado normal ¿no? Bueno es que Marruecos la droga da miles de puestos de trabajo que si se la quitas pues no no tendrían de hecho estos días se ha hablado de 90.000 trabajos de forma directa pero luego todo lo que es la cadena de distribución infraestructuras intendencia y todo lo demás solo sabe Dios cuántos cuánta gente vivirá de esto ¿no? Yo no tengo ninguna información obviamente de la DEA sí que hay información de algunos compañeros de muchos compañeros que han trabajado de años y lo que sí sabemos es que gran parte de las opciones que se desarrollan ahí tienen como origen informaciones de la DEA ¿no? Decía hablabas de Galicia y ahora del estrecho claro es que todo ha cambiado mucho en los años 80 los grupos criminales eran un estanco cuando conocía los planes de los cárteles como pianos de la droga como lo introducían en Europa a través de los planes ciegos ¿verdad? por la geografía especial de Galicia bueno este mundo ya no existe global y la denuncia es global y cualquier tipo de delito cualquier grupo criminal utiliza lo que hay sin necesidad de que sea estrecho para pasar hachís no una vez que creas las rutas una vez que creas los caminos una vez que creas las redes de distribución si no hay ningún país que freme eso si ponga de verdad eso que actúe con firmeza entre eso pero entrará hachís o los grupos criminales verán que el camino es la diáfano y entonces la cocaína y entrarán se ha hecho de manera ilegal y habrá que colear más porque el mundo es global y la delincuencia va a la par de donde camina igual que camina el mundo también también es global ¿no? entonces ahora mismo somos un coradero por el estrecho somos un coradero esto lo han escuchado lo han oído lo han entendido todos los grandes grupos criminales en el mundo así que si quieren en Europa meter coca pues tienen rutas los que quieren meter seres humanos tienen rutas abiertas los que quieren meter artículos o armas tienen rutas abiertas y no parece que con este gobierno vayamos a ser fuertes a la hora de cerrar esas rutas pues don Samuel Vázquez muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo como siempre reciba un gran abrazo un saludo a todos pues amigos ahí tenemos las palabras de don Samuel Vázquez somos un coladero de cualquier típico tipo de tráfico de armas de drogas de seres humanos gracias al gobierno de Sánchez pero yo quiero seguir pero yo quiero seguir hablando de estos temas porque dice que Marlaska le negó a la Guardia Civil el uso de Pegasus para pinchar a los narcos de Cádiz dice la Guardia Civil lo ha tenido muy difícil para luchar contra el narcotráfico en el estrecho un problema que ha aflorado con el asesinato de dos guardias civiles en Barbate y entre esos obstáculos y tal y como relatan agentes que han participado en esa lucha contra el narco en el terreno de la información la Guardia Civil se encontró la imposibilidad de acceder a los dispositivos móviles de los traficantes a través del programa como Pegasus Interior no dio luz verde para su uso a pesar de tener licencias y que incluso la Fiscalía lo solicitaba los agentes españoles tuvieron acceso a información extraída de chats encriptados de narcos gracias a favores de otros países como Francia o Estados Unidos en el 2022 fue el año de Pegasus la herramienta informática espía de origen israelí que utilizó el CNI con permiso judicial según ha mantenido siempre el servicio secreto para vigilar a diversos dirigentes separatistas catalanes y la herramienta que un tercer país utilizó para acceder al teléfono del presidente del gobierno Pedro Sánchez pero sin embargo amigos pagamos impuestos para tener el Pegasus todo el mundo nos espiaba con el Pegasus al Sátrapa le sacan todo lo que tenía en el móvil a Margarita Robles a Marlaska al otro pero a los a los narcos no a los narcos no ¿por qué señor Marlaska? ¿qué pactos tiene usted con Marruecos? con esa narcoestado que luego veremos el informe no lo digo yo lo dice el informe de los servicios secretos Marruecos se ha convertido en un narcoestado y si el narcoestado tiene de rodillas al presidente del gobierno de España pues tiene de rodillas al ministro del interior y tiene de rodillas a los cuerpos de su estado porque si va a los cuerpos de su estado empiezan a actuar ¿qué es lo que hace? tira de la palanca y todos de rodillas y dicen sí sí guana señor Trejo la verdad que es un poco desesperante esta situación porque la coja es por donde la coja no tiene explicación alguna pero bueno cada vez nos estamos dando cuenta de que existe una relación entre la retirada de Oconsur con el posible espionaje de Pedro Sánchez del propio ministro Marlaska y de la ministra de Defensa lo que clama al cielo es que bueno que la guardia civil pida medios para poder detectar las grandes operaciones de drogas que se mueven en el estrecho tanto cocaína como hachís y que se lo impidan de una manera u otra yo creo que no sé si lo habéis comentado algún otro día pero a mí sí que me gustaría saber qué es lo que hace un falcón viajando a Marruecos 24 horas después de que asesinen a dos guardias civiles en la costa de Barbate un falcón que no tenía agenda de viaje y en cuyo interior iba una persona que es la tercera autoridad del estado a ver repita usted eso lo tiene usted confirmado eso ha aparecido en prensa en estos días o sea que hay un falco fuera de agenda un falco fuera de agenda donde va Fracina Armengol la señora Armengol va a Marruecos fuera de agenda y no se sabe muy bien a qué ni para qué las informaciones que he tenido acceso yo y que he podido leer decían que eran unas jornadas de trabajo con el con el congreso marroquí con las cortes marroquíes pero bueno yo entiendo que si tú tienes si tú vas a una sesión con las cortes marroquíes eso está en agenda y probablemente no cojas un falco incluso coges un vuelo regular probablemente entonces claro a mí me da la sensación ¿te crees que lo que cuando coge un falcón fuera de agenda es que pretenden tratar algo que no se sepa? efectivamente efectivamente pero hay una aplicación por ahí danzando que no recuerdo el nombre si lo recordara lo diría que te dice en cada momento que sale un falcón o despega un falcón de España y donde llega y donde no llega y claro pues si tú coges y vas y hoy han despegado 10 falcón y hay 6 en agenda pues sabes que hay 4 que han estado haciendo vuelos fuera de España o dentro de España haciendo algo de estrán por decirlo de alguna manera cuando va en un falco la tercera autoridad del Estado evidentemente es un viaje institucional que tiene su agenda que está previamente notificado en ambas partes y lógicamente la otra parte que ha dicho que se ha reunido no ha dicho absolutamente nada no, no, no además estaba fuera de agenda entonces claro aquí blanco y en botella leche que vamos a ¿qué insinúa usted que puede desarrollar? pues todos pensamos sobre lo mismo es decir nadie piensa bien de ese viaje si me parece muy bien esto es como cuando el presidente usted lo ha dicho blanco y en botella leche y precisamente no líquido y no líquido no en grano probablemente esto es como cuando el presidente del gobierno va a hacer un meeting y dice no, no es que voy a inaugurar la planta de Seat en Barcelona pero en la planta de Seat de Barcelona por poner un ejemplo voy a estar 10 segundos luego ya me cojo un coche y me lleva al meeting a la plaza de Cataluña pues aquí me da la sensación de que pasa lo mismo aquí habrá ido esto es elucubrar pero probablemente habrá ido a decir oye que no repitamos este tipo de cosas probablemente probablemente porque además tú date cuenta podían haber enviado a un ministro a un director general a un secretario de Estado no ha ido la tercera autoridad de España y poniendo de pantalla la existencia de unas jornadas dentro del propio congreso marroquí que yo no digo que no se hayan celebrado esas jornadas pero que me suena me suena muy raro 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 yo creo que lo que está diciendo lógicamente no conozco el dato pero es efectivo o sea efectivamente cuando se hace algún viaje en estas circunstancias generalmente el ladrón el ladrón creo que The Objective creo que daba también información al respecto de este vuelo sí, sí pero que digo que cuando el ladrón quiere cometer un delito va siempre por la noche a escondidas y sin dar mucha información de que va a cometer el delito sí, lo que pasa que a ver yo que llevo ya algunos años trabajando para el sector aeronáutico el sector de aviones en fin cuando un avión despega más si es un avión oficial puede tener matrícula o no tenerla es decir si quieren realmente ir no pongo en duda lo que ha dicho estamos hablando de los falcons del estado no estamos hablando de un jet privado cuando me refiero a la matrícula no me refiero a la matrícula que lo pone en pintura o que tiene no, no, no ya, ya, ya me refiero a una cosa que se llama el transpondedor el transpondedor es una cosa que emite una señal de radio pequeña que localiza al avión en un punto de altura y de latitud y longitud dentro del globo terráqueo y eso en esa aplicación que usted dice se puede ver pero eso se puede quitar el avión puede dejar de emitir esa frecuencia con lo cual yo entiendo que si quien pretende ocultar un vuelo parece un poco absurdo que se ponga o se marque sobre el globo donde va el vuelo es decir lógicamente los aviones hay miles de aviones que vuelan todos llevan el transpondedor encendido pero si se quiere ocultar un vuelo se puede hacer entonces por eso no es que lo ponga en duda que puede ser factible la teoría que dice Paco pero que ha viajado es cierto que ha viajado es cierto que da lugar a elucubraciones también es cierto porque son 24 horas después del asesinato de los guardias civiles en Barbate también es cierto que está 3 horas allí también es cierto con lo cual todo hace pensar que ante la falta de transparencia del gobierno en este caso del propio ministro y demás falta absoluto entre pasillo y pasillo hayan hecho un Biden puede ser claro en definitiva quiero decir que si el gobierno quiere ocultar un viaje lo puede ocultar a la perfección es decir no lo necesita incluso pero si no los oculta aunque transparencia le obligue a hacerlo público estamos muy acostumbrados a mí lo grave de toda esta historia es que el ministerio le niegue a la Guardia Civil los medios necesarios para luchar contra el narcotráfico es decir ¿por qué motivo? no lo sé pero desde luego algo se esconde detrás de ocultar o de no darle a los medios necesarios a la Guardia Civil es decir oiga ¿por qué los sistemas de comunicación que interceptan cientos de miles de llamadas es decir a lo largo y ancho de la geografía española pues se usan para millones de cosas y hablo un letrado a quien bueno pues fruto de esos pinchazos pues un cliente mío que le tenía el teléfono pinchado al final salgo yo en una conversación como letrado en un expediente judicial bueno nada grave ni nada reseñable pero quiere decir que eso se hace habitualmente y se hace con gente normal y corriente a los que se les está persiguiendo luego no entiendo por qué a la Guardia Civil se le niega el uso de esas herramientas que en cualquier investigación ya la digo una investigación que a mí me tocaba de refilón no en la lejanía total pues fruto de que el teléfono estaba intervenido de mi cliente yo sin saberlo pues aparezco en esa conversación pues intrascendente ¿no? porque era un tema de un divorcio pero en definitiva aparezco en el sumario con lo cual eso que es intrascendente que aparece en un sumario judicial no entiendo por qué a la Guardia Civil se le niega el uso de esa herramienta es decir porque yo he visto en millones de sumarios judiciales conversaciones que han sido grabadas pues de hola hijo ¿cómo estás? bien ¿qué tal mamá? bien perfecto oye pues mira que te he dejado sopa en el congelador es decir cientos de miles grabadas de este tipo por este tipo de herramientas profesionales que luego no valen para nada en las investigaciones porque no no aportan no aportan absolutamente nada son conversaciones que podemos tener usted y yo o Arantxa y yo si me perdona por lo delicio del programa entonces pues bueno dicho así se lo ha notado se lo ha notado no sé si me tendrá el rincorcillo o no yo allá no pero pero es lo que más rabia me da es decir que habiendo herramientas tan potentes que existen no se les entregue ¿no? y que vayan con un flotador allí a parar una lancha que lleva cuatro motores que les pasa por encima que creo no sé si estoy seguro corregirme si me equivoco que han fallecido dos pero creo que había uno herido sí o uno muy grave que claro no se habla tampoco de este guardia civil que ha quedado herido pero que es un drama ¿no? y que ellos salgan a combatir a los narcos con pistolas de agua pues pues oiga es tremendo yo es que no yo no soy tan ingenua yo creo que este gobierno está demostrando que no no gobierna para el bien común no gobierna para los ciudadanos yo soy de las que sí creo que dentro de los espectros políticos en el espectro político pues hay diferentes formas de intentar solucionar los problemas que tienen los ciudadanos que se supone que es para lo que son elegidos los políticos porque nos tenemos que dar cuenta que ahí está ese gobierno supuestamente para gobernar para los ciudadanos este gobierno no gobierna para los ciudadanos gobierna para sí mismo y a las pruebas me remito todas las decisiones que se están tomando en el gobierno de España todas van encaminadas a un propio beneficio pero en perjuicio del interés general y del interés de los ciudadanos ahora mismo el negocio del narcotráfico y el negocio de las personas son los dos grandes negocios a nivel mundial donde más dinero se gana y eso es lo que dice ahora no está Samuel en pantalla pero eso nos lo dicen todos aquellos que saben de cómo funciona la delincuencia resulta que Marruecos es productor es productor y es un país que se sabe también nos lo dicen las fuerzas armadas las fuerzas de seguridad del estado mejor dicho nos dicen que con eso se gana mucho dinero y luego tenemos una entrada de un montón de personas que entran de manera ilegal en España que es el tráfico de personas y todas las decisiones que toma este gobierno van en beneficio de ese país que es de Marruecos esto ha supuesto que han muerto dos personas asesinadas por una narcolancha que estaban ahí pues porque les están dejando sin medio a aquellos que tenían que luchar por la seguridad y por luchando contra el narcotráfico porque les han quitado los medios y desarticulan además la unidad que estaba haciendo grandes avances en materia de lucha contra el narcotráfico y todavía nos preguntamos todavía somos capaces de preguntarnos por qué está haciendo esto este gobierno por qué entregó el Sahara a Marruecos por qué continuamente están con vuelos porque esos vuelos los querrán ocultar o no pero es una realidad que es que van a Marruecos y vuelven de Marruecos y van todos y están todos encantados cuando Marruecos ahora mismo es un país que está amenazándonos nos está diciendo que quiere Ceuta y Melilla que quiere las canalias que recibe a nuestros dirigentes y les coloca la bandera al revés que nos insulta permanentemente a los españoles con mapas cada vez que van nuestros diplomáticos o van las delegaciones con el mapa donde tienen anexionado territorio español todo esto no es gratuito todo esto por qué es por qué se humilla al Estado por qué se humilla al gobierno o es porque tiene algo que ocultar o porque simplemente él está haciendo cosas este gobierno está haciendo cosas que no benefician a los ciudadanos es evidente pero sí le benefician a Marruecos yo creo que este es un gobierno traidor y creo que cuanto antes asumamos que es un gobierno que no trabaja para los intereses de los españoles sino para otros intereses ocultos o quizás demasiado demasiado reales o demasiado palmarios pues yo creo que poco vamos a hacer hay que afrontar las cosas como son y entender que lo que tenemos que hacer es luchar contra este gobierno con uñas y dientes por eso cuando hablábamos del PP es que el PP a veces no lucha con uñas y dientes sino que se reúne con el señor Pedro Sánchez o con las delegaciones pues para negociar ciertas cosas que son inimaginables para un gobierno que está haciendo lo que está haciendo pues vamos a leer el informe atención vamos a leer el informe esto es un informe que ha hecho el señor Avise Pérez lo decimos lo ha hecho dice el análisis de agentes de inteligencia sobre las relaciones entre Marruecos y España señalan varios puntos clave adición dice Marruecos opera bajo un sistema donde Palacio tiene conocimiento de todos los sucesos importantes siendo considerado una dictadura por el propio CNI la industria del cannabis en Marruecos ocupa aproximadamente a un millón de personas incluyendo cultivadores y transportistas desde finales del siglo XX el RIT se ha destacado por la producción de cannabis con 135.000 hectáreas dedicadas a su cultivo según citan hilos de inteligencia en informes del UNODC en 2003 entre 2003 y 2010 el gobierno de Marruecos implementó una política de erradicación de cultivos de cannabis afectando principalmente a Larache y Taunan aunque el CNI lo percibe como una medida superficial para mejorar su imagen internacional se estima que 90.000 hogares en la región marroquí dependen económicamente de la producción de cannabis de Lluís Romero y Alain Labronsil apuntan que desde la coronación de Mohamed VI en 1999 el cultivo de cannabis se hizo menos oculto en 2020 la comisión de estupefacientes de la ONU reclasificó el cannabis eliminándolo de la lista de drogas peligrosas con apoyo de Marruecos entre otros 27 países facilitando la creación de un marco legal para su producción y uso medicinal e industria en Marruecos en 2021 Marruecos promulgó una ley 13-21 legalizando el cannabis para usos medicinales industriales seguido por la aprobación de leyes que regulan su uso legal en octubre de 2022 Marruecos otorgó las primeras 10 licencias para su cultivo dirigidas por Mohamed El-Gerup en el Anrat estas medidas han llevado a la discriminación del cultivo de cannabis y a un aumento en la demanda tanto para exportación como para turismo sin permitir un uso recreativo de plantas con más de 0,2 de THC la Anrat dirigida por Mohamed El-Gerup un exgobernador y agrónomo regula la industria limitando la licencia de cultivo en Alucemas Chachafen y Taunat la legalización ha impulsado inversiones en la región de Tajetetuan Alucemas aumentando el valor de la tierra en Ketama a pesar de la legalización persiste una economía sumergida con inflación de precios y devaluación de cultivos presentando un desafío para los agricultores y por último en el 2009 Fau Ali Hamad fue pionero en promover el cannabis como remedio herbal tradicional promoviendo un debate nacional en el 2014 el PAN propuso una ley para regular la producción de cannabis hacia usos medicinales e industriales pues ahí tenemos el cannabis este es un informe que habla directamente a de 90.000 hogares casi un millón de personas y por lo tanto señor estamos viendo que es el mayor productor del cannabis del mundo marruecos por lo tanto hay una relación intrínseca entre esa droga y el gobierno de marruecos y ahora lo que nos está diciendo la DEA es que empieza a entrar la cocaína también aprovechando un gobierno que ya está relacionado con determinadas drogas pues si está ya exportando unas no le importa a otras es que si empezamos a recubrar y a pensar y a darle vueltas se ha dado la cuadratura perfecta del círculo tenemos todo lo que está ocurriendo en el estrecho y todo lo que he comentado ustedes hace un momento que se recrudece desde que a Sánchez le pinchan el teléfono pero claro me dice bueno es que el hachís también se empieza a mezclar con polvo de talco y si eso bueno pues también tenemos unas excelentes relaciones a través de algún expresidente español y de un embajador plenipotenciario de China en determinadas zonas de Iberoamérica que goza de privilegios con determinados países donde se produce la cocaína con lo cual yo no sé si han llegado a generar un contubernio por el cual hacer un coladero a España porque al final usted estaba describiendo en ese informe que leía toda la infraestructura que tiene Marruecos y todas las miles de hectáreas y las personas dependientes del cultivo de esa droga y a todo eso hay que darle salida porque si no le damos salida a eso no funciona y se nos cae se nos cae el muñeco y para para el sur de África no se le puede dar porque lo que hay debajo del Magreb después del Sahara es el África Negra y luego está Sudáfrica que es un diamante en medio de la nada pero a correr o sea tienes que subirlo en dirección a Europa porque Iberoamérica tiene lo suyo y tiene demás a Estados Unidos le entra desde México ¿qué tenemos que hacer? tenemos que buscar la mejor entrada posible para Europa ¿dónde está esa entrada? el Mediterráneo ¿cuál es el espacio más corto? el Estrecho de Gibraltar ¿qué aliados tenemos? bueno pues un Reino Unido por ejemplo con Gibraltar que hay que decir que Gibraltar según Naciones Unidas es español y que no nos lo devuelven y tiene razón en este caso Javier Ortega Smith cuando se hace los kilómetros desde Algeciras al Peñón y saca la bandera y ahí estoy totalmente de acuerdo pero Gibraltar nos hace nos hace muy poca gracia en este sentido y luego claro pues está el tema del Marruecos y está la falta de medios de nuestra fuerza y cuerpo de seguridad del Estado pero según este informe usted me ha dicho unas cosas brutales primero España es un país sometido a una a una dictadura como Marruecos ¿vale? España no el presidente del gobierno esa dictadura según este informe habla abiertamente de narcodictadura según la DEA están entrando ya la droga la cocaína por Marruecos y además estamos uniendo de que hay una persona totalmente involucrada con el cárter de Puebla y con otra narcodictadura que es Venezuela que es el señor Zapatero entonces cuando vemos que a los grupos de élite que están acabando con el tráfico de droga dicen fuera cuando vemos que no le dejan utilizar los sistemas de espionaje fuera que no le dan medios como usted dice blanco y en botella sí pero luego hay otra cosa analizando y reflexionando sobre lo que está comentando no tiene sentido que que la coca entre por Marruecos y que la DEA esté ahí porque la DEA la DEA es Estados Unidos y Estados Unidos para Estados Unidos en estos momentos Marruecos es socio preferencial con lo cual desde ese punto de vista no tiene mucho sentido yo creo que que el sentido que tiene es que dejan los barcos nodriza mucho más abajo de las canarias y los suben hacia arriba aprovechando lo que comentaba hace un ratito es decir el estrecho de Gibraltar es el paso más pequeño que menos agua tiene que cruzar y donde se dan las posibilidades gracias a que el mundo del narco y del crimen pues ha hecho sus deberes bueno es curioso que el rey de Marruecos que además no olvidemos es el líder espiritual de la población marroquí pues digamos que bueno no permita a su población beber vino pero sí traficar con droga es curioso no no consumir alcohol ni nada pero este punto no hay ningún problema trafiquemos y hagamos lo que nos dé la gana entonces bueno es un problema de lo que llamarían ahora los modernos transversal en el que la Unión Europea España hay millones de flecos que podíamos meter pero lo que sí que es cierto es que desde el lado español oye nos estamos defendiendo contra algo con pistolas de agua es decir es que es así y flotadores y flotadores entonces no podemos mandar a la Guardia Civil ni a la Policía Nacional ni a los ojo que se nos olvidan a los agentes de aduanas no los podemos mandar a luchar contra el narcotráfico ni siquiera los agentes de Hacienda que se les presupone los más preparados para estas cuestiones a luchar contra el narcotráfico con una pistola de agua y un neumático que se infla es decir es que eso no es válido entonces alguien tendrá la responsabilidad cuando se está viendo lo que está ocurriendo y el gobierno mira para otro lado oiga usted tiene algo que ocultar es lo que yo preguntaría que al final nos obligan a sacar conclusiones claro si usted tiene algo que ocultar ¿por qué no pone medios? porque medios tiene medios tiene todos los que quiera puede usted movilizar a media Guardia Civil y ponerla allí sin ningún tipo de problema estoy seguro que mucha gente con el respaldo del gobierno acudiría es decir oiga hay que proteger este asunto pero luego te sale Marlaska como ha salido hoy dice no es que nosotros desmantelamos Oconsur porque había algunos de sus mandos viene a insinuar que había parte de sus mandos que estaban corruptos pues quita los mandos corruptos y pones a otro pero es que en la agencia tributaria ha habido unos inspectores que están ahora mismo en la cárcel entonces no han desmantelado la agencia tributaria que ya sepa claro efectivamente si es donde vamos de vuelta a lo inexplicable a lo sí explicable cuando se aplica un poco la racionalidad pero sí que es cierto que es inexplicable intentamos encajar las piezas porque no llegamos a entender desde nuestra mentalidad que el gobierno se dedica a otra cosa y es que esa cosa es ayudar a Marruecos y si Marruecos estaba muy mosqueada o estaba muy enfadada porque tenía problemas hay que entender también una cosa en Marruecos no se mueve nada sin la autorización efectivamente eso es así aquí pues puede ser diferente en otros países pero allí no allí todo lo que se hace tiene la supervisión de la Casa Real y del rey de Marruecos que pasa si están entrando los inmigrantes si tenemos esas avalanchas de personas si entra la droga que creo que hemos sustituido a Amberes como entrada de la cocaína o sea que es que ahora mismo nosotros somos un estado de entrada de la cocaína y todo eso se hace delante de nosotros desmantela las unidades que perseguían precisamente a los narcotraficantes esto es casualidad ¿cómo va a ser casualidad? con la diferencia de que esos puertos son enormes esos puertos son gigantes muy difíciles de controlar necesitan muchísimos medios sin embargo el estrecho de Gibraltar es muy pequeño es más fácil de controlar es la gran diferencia sí pero tú juegas ahí con un enemigo en casa no entra droga en Gibraltar ¿por qué? porque no quieren y entonces nosotros tenemos la policía tenemos la Guardia Civil tenemos el ejército ¿podemos hacer cosas? bueno pues yo creo que se podrían hacer muchas cosas ¿por qué no se hacen? porque se supone que para eso existe un gobierno para eso organizan los gobiernos y tienen a su disposición todos aquellos medios que les proporciona el Estado para que nos protejan a los ciudadanos y resulta que está entrando la droga están entrando un montón de inmigrantes por cierto una de las noticias que daban el otro día es que el rey Mohamed había abierto las cárceles entonces no sabemos lo que está viniendo claro si encima trabajan para el mal y trabajan como delincuentes porque ya son delincuentes pues apaga y vámonos lo tenemos todo tenemos invasión tenemos narcotráfico lo tenemos todo es que luego hay otra hay otra cuestión que se desprende de esa entrada en masa de droga en España es decir la diversificación de la misma por toda Europa la red que no tiene eso porque claro si tú la dejas entrar una narcolancha lleva creo recordar que son dos mil cuatro mil kilos de droga eso si entran diez, quince o veinte hasta siete todas las noches río Guadalquivir arriba hasta Sevilla eso tiene que salir de España de alguna manera pero que además tenemos medios tecnológicos que no se tenían hace cincuenta años que antes pues hombre podía entrar un barco era más difícil pero ahora mismo si saben perfectamente lo que ocurre los atélites la vigilancia que existe es que se tienen los medios tecnológicos para saber si se mueve un cayuco todo lo que ocurre porque no se hace nada o porque se protege ¿por qué cree usted que no pasa nada? es evidente que el gobierno para nosotros no trabaja yo creo que el gobierno no trabaja o no quiere trabajar no, no es que no trabaje es que no quiere trabajar evidentemente él tiene otros intereses ¿por qué está tomando decisiones? están más cercanos a los intereses de lo que hace hacen en Marrocos que a los intereses de la población española yo lo que tengo clarísimo es que para los españoles no trabajan y para el bien común no trabajan y no trabajan para el bienestar de los ciudadanos cada vez la gente en España estamos viviendo peor y ellos cada vez viven mejor y hay cuestiones lógicas si tú tienes los medios que te proporciona el Estado que lo he dicho antes y no los utilizas o los retiras es porque hay un interés en no hacer aquello que tendrían que hacer como responsables y como aquellos que tendrían que ejercer esa potestad para proteger a los ciudadanos yo le voy a poner un ejemplo ¿usted se acuerda de los intocables de Leónes? sí, claro me acuerdo ¿se acuerda cuando la policía no actuaba contra el Capone? es que es muy viejo esto esto es muy viejo pero ¿por qué no actuaba? porque estaban compichadas con el Capone estos días tan tristes no, pero quiero decir que en este caso hagamos una similitud al gobierno de España las razones no las podemos saber las podemos intuir podemos pensar que son en beneficio propio podemos pensar que es por un chantaje podemos pensar que pero yo no creo que los miembros del gobierno sean sean tontos es que no lo creo o sea yo no creo que tienen una inteligencia por debajo de la media no me lo creo yo creo que cuando no se hacen cosas razonables con una inteligencia media es porque hay razones que nosotros no conocemos pero es que si es por un chantaje llega un momento que también te puedes ir a tu casita y dejar a España tranquila porque además del chantaje o ser chantajeado alguna prebenda tendrás si no no te dejas chantajear pues las razones no las sabemos pero las podemos intuir pero que no solamente es esto es que están dinamitando la nación y lo están haciendo delante de nosotros entonces es la falta de ética cuando se pierde la ética en tu forma de actuar y me da igual que sea en el ejercicio del poder porque eres el gobierno porque estás pues a cargo de una empresa porque tú tienes relaciones personales cuando tú lo único que te mueve es el mandar el dinero el poder el estar pues al final todo se va desmoronando y es así de triste pero tenemos que entender como sociedad que ese bien común o esa bondad que se le podía otorgar a la gente en principio pues a la hora de ejercer el poder pues yo sinceramente en este gobierno he perdido toda la esperanza decía Arantxa una cosa muy importante que en Marruecos están liberando abriendo las cárceles que están entrando aquí en España sin ningún control también en Argelia en Mauritania junto a esto decía antes Samuel Vázquez también de que esto era un autónico coladero para tráfico de drogas tráfico de armas tráfico de gentes esto parece que es un plan perfectamente organizado con la convivencia del gobierno de España claro porque está en vez de mirar y enfocar el problema oye está claro que evitan se ha contado el problema y miran hacia otro lado pero fíjate hablabas de películas antes no sé si recordáis una película no recuerdo el nombre había una cosa que se llamaba el precrimen que era como que detectaban un crimen antes de que ocurra John Cruyx exacto entonces bueno eso que parece ciencia ficción no está tan lejos de la realidad es decir lo que antes decía Arantxa es decir desde donde se controlan las costas toda la costa española se controla desde Madrid o sea desde Madrid se controla la costa española desde Capitanía Marítima y desde desde los puestos de mando avanzados que están aquí desde ahí se ven las lanchas entrar claro en su puesto de mando un operativo ve que viene una lancha y avisa a la Guardia Civil de Algeciras o donde esté claro él avisa otra cosa es que tengan los medios para combatir esa entrada entonces repito es decir se sabe que viene es decir se puede ver hay medios tan técnicos que localizan Cayucos a kilómetros o sea a millas es espectacular entonces eso también se puede hacer y se hace con los narcos sin ningún tipo de problema otra cosa es que el que lo está viendo en su pantalla que es un oficial o un agente alguien que trabaje para la armada o para la capitanía marítima o donde se controla este asunto en el centro de Madrid pues de la señal de aviso oiga que ocurre esto y entonces pues no haya medios para asistir sin embargo cuando se ve un cayuco oye se llama salvamento marítimo y salvamento marítimo hace todo lo posible y lo imposible para que esa gente no se ahogue en el mar oiga hagamos lo mismo con los con los narcotráficos que nos provocan muchísimo más daño a la sociedad que el resto de cosas que interceptan en el mar entonces ¿por qué no se hace? ¿dónde está Frontex? ahí es donde Iberio ¿dónde está Frontex? ahí es donde Iberio ¿dónde está? ¿a qué se dedican? es decir ¿dónde está ¿dónde está ese digamos conjunto europeo de las distintas armadas de las distintas bueno en el caso de España armadas que en otros sitios ejércitos de mar etcétera etcétera para vigilar fronteras no están claro no se coordina claro es que tú acabas de dar con el palo ¿no? porque dices ¿es problema de España solo? o el problema lo genera la Unión Europea no 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 es solo problema de España claro ¿por qué ¿por qué ha retirado la Unión Europea Frontex de España en estos últimos días? ¿por qué no ha renovado Frontex estos últimos días? pues porque están en lo mismo claro evidentemente porque las élites de Bruselas están exactamente en lo mismo aparte que Frontex no pero las élites de Bruselas le está dando el servicio de Frontex es el gobierno de España el que no le da la logística para poder aplicarlo es que volvemos a lo de siempre es que desde la moqueta desde la moqueta no se puede legislar desde la moqueta no se pueden defender las costas desde la moqueta no se puede defender el campo desde la moqueta lo único que se puede hacer es ser mangantes en algunos casos es que bueno yo como creo que esto queremos vuelvo a repetir buscar una explicación a algo que yo creo que sí que se puede explicar pero es que yo creo que transciende entonces el tema de la inmigración ¿qué hacemos en Europa? Europa Europa es o las élites europeos han decidido que somos una población a sustituir y ya está entonces las élites europeas nos están diciendo que es que no se puede hacer nada ¿cómo no se va a poder hacer nada? entre otras cosas porque estas personas que vienen pagan aproximadamente 6.000 y 8.000 euros cada persona no hay negocio más rentable en el mundo en el mundo de la delincuencia que la inmigración y cuando políticos o dirigentes no toman decisiones racionales aparentemente es porque hay algo que desconocemos y es evidente que Europa no está haciendo lo que tenía que hacer sí, en Alemania sí porque en Alemania no entran desde Turquía bueno, ahora Alemania está parado en Turquía Alemania tiene una cantidad de millones de refugiados que yo he estado hace poco en Alemania y yo me quedé sorprendida porque no había vivido o no había visto yo en Europa el que fuera el hombre delante y una mujer tapada que solamente se le veían los ojos detrás y en una ciudad alemana eso a mí me chocó porque yo pensaba que Europa era otra cosa bueno, pues de estos hay millones y ha negociado el señor Pedro Sánchez pues que van a venir esos de Alemania porque no tenían donde meterlos pero es que son de Alemania de Estados Unidos España ahora mismo va a ser el lugar de destino de la droga y de la inmigración pero no solamente de aquella que venga directamente a España sino de aquella que no van a querer los países europeos incluso en Estados Unidos porque hemos decidido o ha decidido el señor Pedro Sánchez que a cambio de que le apoyaran para seguir en el poder y mantenerse como presidente del gobierno con un gobierno pues esta gente va a venir a España para que nosotros les atendamos pues amigos nos vamos a publicidad pero no se vayan porque en este tiempo que nos queda vamos a hablar de lo siguiente atención Sánchez se niega a dar a conocer la supuesta nota de protesta de Marruecos por querer anexionarse Ceuta y Melilla y la pregunta que se hace todo el mundo más sumisiones de Sánchez a Marruecos primero Sáhara luego el tema de narco y luego amigos puede ser Ceuta y Melilla lo vamos a hablar después de publicidad porque Sánchez se esconde debajo de la mesa para no enseñar esa supuesta nota de protesta que tenía que haber emitido tras las declaraciones de anexión de Ceuta y Melilla por parte de Marruecos lo vamos a ver todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox si te gusta España y estás orgulloso de tener sangre española disfrutas de su cultura su historia su arquitectura su idioma su gente sus aromas para los que conocemos nuestro pasado para los que conocemos la verdad y la belleza Alexandra DV presenta una forma de hacer el regalo perfecto visita la web alexandradev.com Full Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Full Seguridad con el mundo al rojo Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética